¡Ey! ¡Vamos a estar aquí, ya vamos a salir! ¡Si estamos, si estamos! Yo no sé esa manera ¡Vamos! No sé mi corazón, yo sin ti Oye, mi amigo, mi amigo, eh Yo me llamo todos mis cariños Y anda te vas, yo encontramos Yo me llamo todos mis cariños ¡Vamos! Yo me llamo todos mis cariños Y yo, por favor, no me lasas Y me 1986 por rol Y me llamo todos mis cariños Y yo voy, eh Y yo voy Se%¨ Quédeme, quédeme Quédeme ¡Quédeme, quédeme, quédeme, quédeme! ¡Sumarice! ¡Vamos! ¡Y qué lindo, oiga! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Y nos vamos, y nos vamos! ¡Hola, la gente de San Pablo! ¿Y dónde quieren bailar? ¡Gracias, San Pablo! ¡Una parte de mí se queda aquí! ¡Y los rezos se van a cuello! ¡Por qué, porque somos migrantes, así! ¡Gracias, San Pablo! ¡Eso es papita! ¡Potra papita! ¡Y hoy está la gente de Mazalene! ¡La gente de Mazalene! ¡Chayani, Chayani! ¡Gracias, bandas! ¡Eso, arriba, hermanito! ¡San Pablo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y dónde están las chicas solteras, solteras! ¡Solteras! ¡Vamos! 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 Nosotros te las tuyas, y todos los tuyos para siempre. Gracias, Orellana. ¡Eso! ¿Y dónde están andando? ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias, Orellana, por confiar en nosotros. ¡Una bulla, Cheyani! Una recomendación. No creo que publique redes sociales, porque los migrantes no cumplimos nuestro trabajo.